Ahora. Imagen en vivo de lo que está sucediendo hasta ahora en el Cerro Manquehue. Algo similar había sucedido la semana pasada, lamentablemente, incendio forestal, donde actúan distintos operativos de emergencia debido al peligro de propagación a viviendas que están en ese lugar. Vamos con Sara Sosa, con todos los detalles en terreno. ¿Cómo estás, Sara? Así es, buenas tardes. Nos encontramos aquí en una de las faldas del Cerro Manquehue, donde se está registrando, tal como tú comentabas, un nuevo incendio forestal. Hasta el lugar han llegado varios carros de cuerpos de bomberos, por lo que tenemos entendido hasta el momento. Son 21 máquinas, 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y una de Quinta Normal. Según lo que podíamos conversar con los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, ellos recibieron la alarma cerca de las 13.30 de la tarde. Hasta acá, hasta el lugar llegó personal para verificar qué era lo que sucedía y efectivamente nombraron la alarma de incendio. En este momento ya van en la tercera alarma y, como bien mencionabas, hay peligro de que llegue hasta las casas, sectores cercanos de hogares. Y, bueno, estamos esperando también el punto de prensa del comandante a cargo de esta función, de controlar este incendio, porque no tenemos todavía... ¿Sí? Sí, para completar un poco, y también tú lo puedes ver, pero sí estamos revisando lo que es la imagen en vivo del fuego que está en las faldas, digamos, de este Cerro Manquehue. Ya la semana pasada en el conocido Cerro Manquehuito había sucedido algo similar. Tú estás en Santa María Manquehue, el sector de la comuna de Vitacura, y, de hecho, muy cerca de lo que es el Cerro, muy cerca de las llamas, y estás muy cerca de las casas. De hecho, están algunos metros solamente, y por eso también el peligro y la prontitud que tienen las distintas compañías de bomberos. Más de 10, tú lo decías, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que están funcionando en ese lugar. Me imagino que también ha pasado mucho helicóptero para poder tratar de bajar la temperatura de este incendio, ¿no? Sí. Por el momento solo vemos un helicóptero que está trabajando aquí en el lugar, pero también vemos, no lo está mostrando la cámara en este momento, pero un poco más abajo por la calle Agua de Palo. Sí. Las compañías de bomberos están con un punto de abastecimiento primario, que básicamente son grandes piscinas que están llenando para poder seguir controlando este incendio. Por el momento, como te mencionaba, no tenemos conocimiento de cuántas hectáreas se han consumido, estamos esperando la información oficial, pero efectivamente hay peligro de que estas llamas lleguen hasta los domicilios. Claro, esa es la mayor complicación, digamos, más allá obviamente del peligro que puede significar el incendio forestal en este cerro, ahí en el Cerro Manquehue, en términos medioambientales, pero por sobre todo el peligro de propagación a las casas que están muy cerca, digamos, de las faldas del cerro, esto en Santa María de Manquehue, como tú nos comentabas, Sara. Ahí estamos viendo, justamente, ahí muy cerca, por supuesto, esa es la primera preocupación que tienen bomberos a esta hora, de poder evitar que lleguen a las casas, y me imagino, ahí no sé si tienes esa información, Sara, te lo pregunto, igualmente vamos a estar actualizándolo con bomberos más adelante, si ha habido evacuación de personas de estas viviendas, debido a que por lo menos la imagen nos muestra que está muy cerca al fuego. Sí, bueno, las personas están bajando, bajan bastantes autos, sin embargo, hasta el momento no ha habido una evacuación oficial, por lo que tenemos entendido, simplemente que las personas bajan en sus autos, y esta calle, como les mencionaba, donde están todos los cuerpos, los autos de los bomberos, está cerrada por el momento, así que solo las personas que habitan en este lugar pueden salir, pero ningún auto puede subir por esta calle. Sí, un sector bastante concurrido de familias, también de viviendas que hay en ese sector, y las llamas que están en este cerro, que como tantos otros cerros de Santiago, debido a la sequía, tiene mucho material inflamable, la imagen es bastante clara, pasto seco, matorrales también, muy poco verde, que obviamente es un combustible perfecto para la expansión del fuego, y también siguiéndose a lo que yo comentaba al comienzo, la semana pasada también hubo un incendio forestal en otro punto, digamos, del cerro Manquehue, que tuvo bastante preocupado a los vecinos, y también a los equipos de emergencia. Tú nos cuentas entonces que se ha visto mucho auto bajar por esa calle, del sector de Santa María de Manquehue, una evacuación preventiva por parte de quienes habitan estas casas, pero no hay una orden, digamos, de algún equipo de emergencia, ya sea bomberos o la policía, para la evacuación, como una evacuación preventiva, más bien ahí se aplica la razón y la lógica, digamos, de tratar de irse de ese lugar, debido a la cercanía de las llamas, muy cerca está de las casas en este cerro. Sí, exactamente, hasta el momento no hay una información oficial acerca de esto, pero como te comentaba, entonces aquí en el lugar se encuentran 21 máquinas de cuerpo de bomberos, 14 compañías, una de quinta normal, y desde las 13 horas entonces que, perdón, bomberos llegó hasta acá, hasta el lugar para poder controlar la emergencia, ya van más o menos dos horas de trabajo intenso para poder controlarlo y, como bien mencionabas tú, evitar que llegue hasta los domicilios, que en este momento es lo más importante. Justamente, estamos, para ubicarse, los que conocen la zona es la ladera sur de Quebrada Agua del Palo, esa es la calle que tú nos contabas, Sara, que es donde están tú con nuestro equipo, donde también se está desplegando bomberos hacia arriba, para tratar de llegar a ese lugar, es bien difícil porque es bien alto, uno también tiene que mirarle una escala con respecto a la imagen, es bastante, está en altura, digamos, el juego que se da en este incendio forestal en el Cerro Banquehue y, por sobre todo, el ataque aéreo que se puede desarrollar con el trabajo también que hace bomberos en tierra, principalmente desde sus equipos que pueden llegar al lugar, hasta lo que puedan, por supuesto, siempre con la seguridad, y las piscinas de agua que se van llenando, me imagino, también para ir alimentando el flujo de agua a nivel aéreo. Obviamente, nosotros como equipo, tú estás bastante más abajo, por supuesto, para no entorpecer lo que es el trabajo de las compañías de bomberos que están más arriba, digamos, por eso es el sector donde está ubicado nuestro equipo con Sara Sosa, pero que igualmente, y eso es lo que te hago el punto, Sara, se ve muy cerca al fuego, principalmente porque llega hasta muy abajo del cerro, literalmente a la falda del cerro. Sí, sí, así es. Nosotros estamos a varios metros desde donde se ven las llamas, porque no permiten subir más allá ni siquiera a la prensa, solo suben los carros de emergencia, pero las llamas se ven muy cerca, más abajo también, como mencionaba hace un momento, están otros carros de bomberos llenando estas piscinas, que son un punto de abastecimiento, y hasta el lugar, solo desde lo que nosotros podemos ver desde acá, son los carros de bomberos por vía terrestre, con agua, y también el helicóptero que está viniendo constantemente para también rociar agua por estos sectores. Estamos conversando con Sara Sosa, que está en la comuna de Vitacura, en Santa María de Manqueo, imagen en vivo que ustedes revisen, canal 24 horas y 24 horas.cl con este incendio forestal. Sara, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a la información que entregue bomberos y el trabajo también que está desarrollando en ese lugar. Volvemos contigo más adelante. Muchas gracias.